Ayer a la noche hubo un homicidio en Santa Rita, Alto Paraná. Resulta que el fiscal que estaba en Yenbuy, el fiscal fue trasladado, nuestro amigo José Silguero, ¿verdad? Yo le llamé ayer porque quería saber algo de Yenbuy y me dijo, no, no estoy en Yenbuy, yo estoy en Santa Rita, me dijo. Pero tengo una novedad, si quieres puedo compartir contigo, me dijo. Recién ahora acaba de ocurrirme, me dijo, no hay problema, le dije, lógico, nosotros somos comunicadores, queremos informar, ¿verdad? Y efectivamente hubo un homicidio dentro de una estación de servicios en el barrio Campiñas Verde, allí de Santa Rita. Ingresaron dos personas dentro de esa estación de servicio, dentro del local donde se venden cosas, ¿verdad? Dentro del minimarket, por llamarlo así, ¿verdad? Tienda de conveniencias se llama esto, ¿verdad? Correctamente. ¿Qué pasó? Allí adentro, adentro después sale y se nota, se ve perfectamente en imagen de circuito cerrado que el supuesto autor guarda el cuchillo y la víctima cae ensangrentado en el piso dentro de la tienda de conveniencias. Esto no fue un asalto, esto es un homicidio. Un homicidio, no fue un asalto, no fue un asalto, es un homicidio. El nombre de la persona, que la víctima no se sabía todavía anoche al menos porque tenía una mochila pero no tenía ninguna documentación. Entonces, era difícil identificar a esta persona. Pero sí, el autor del hecho fue detenido frente a otra estación de servicio no muy lejos de ese sitio. Se trata de Rubén Franco Núñez, de 19 años de edad, más conocido como Chompiras. Se inspiró en el chespirito para que los muchachos le pusieran el alias de Chompiras, ¿verdad? Chompiras fue el supuesto autor de este homicidio. Y mira, con un cuchillo tipo carnicería que después se encontró, incluso el cuchillo tenía sangre todavía. Y ahí estamos observando que la víctima ya cae en el piso, dentro mismo de la tienda de conveniencia. Y que se sabe de la relación de la víctima. Nada, por eso porque no se sabe la identidad de la víctima en este caso. Ahí está Chompiras, de la persona detenida. El supuesto autor, ya en el sede de la comisaría. Estamos observando, ahí está el cuchillo que utilizó. Ni tú ya, ni cuchillo de carnicería. Entra primero la víctima, después entra él, le sigue hasta el fondo y él ya sale como herido. Como herido, como herido y cae ahí antes de salir en la puerta otra vez principal. Ahí está la víctima, ¿verdad? Con la mochila. Esa es la víctima. Y detrás de él entra el víctimario, parece que está huyendo. Sí, como que se da cuenta que alguien le sigue. Hubo una discusión previa afuera probablemente, ¿verdad? Pero igual ingresó y ahí entra probablemente detrás de uno de esos mostradores. Y ahí es donde él... El homicidio que ocurrió ayer en horas de la noche en Santa Rita, Alto Parana. ¡Gracias!